Esta canción se la voy a dedicar a mi mamá, que está en el cielo. Ellos se entienden mejor que nadie. Y olvídate de las vueltas que da el mundo, olvídate que corra el que quiera. Ahora yo me quedo aquí contigo, porque solo necesito tu mirada, con ella puedo ganar en cualquier batalla. No dejes de mirarme nunca, como lo estás haciendo ahora. Ya fuera el que seco del mundo, con sus malos odios y su gran mentira. Ven y te la dejo enmigo, un rato más. Se trata de que tú fueras conmigo, que yo fuera contigo y nada más. En regazo, como los adolescentes, nuestra ley y nuestro presente, y nada más. Y olvídate de las vueltas que da el mundo, olvídate. Que corra el que quiera, yo me quedo aquí contigo. Porque solo necesito tu mirada, con ella puedo ganar en cualquier batalla. No dejes de mirarme nunca, como lo estás haciendo ahora. Ya fuera el que seco del mundo, con sus malos odios y su gran mentira. Ven y te la dejo conmigo, que yo fuera contigo y nada más. En regazo, con todos adolescentes, nuestra ley y nuestro presente, y nada más. ¡Vamos! 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 Como hemos estado en frente, nuestro raíz, nuestro presente, y nada más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Espectacular! ¡Gracias por ver!